Hola, hola hola, usted es la persona que tenía cita para la limpieza, verdad? Si, yo estuve esperando por mucho tiempo, pero no pasa nada Si, ya sabe acerca de los pasos que vamos a realizar, los productos Ok, bueno, ya sabe que los productos son de alta calidad Es por eso que usted va a tener un resultado mayor que con otro tipo de tratamiento Si Y bueno, consta de varios productos como cero, cremas, contornos de ojos, mascarillas y tal Que van a lograr que su piel se vaya mucho más limpia Ya sabe que también con el sol, los rayos UV, hace que nos oscurezcamos un poquito más Si, pero esta limpieza va a hacer que usted vuelva al tono de piel que tenía antes de que llegara el verano Si Así que bueno, sin mucho bla bla bla, comencemos, ok? Creo que no me presenté Mi nombre es María, si Cualquier duda o consulta me la puede realizar Claro Bueno, para no incomodar Yo le voy a colocar esta como pinchita para el cabello Para que los pelitos no vengan a la cara Es bien, bien suavecita, no es como otras Es como bien, mira Estira bastante y la liguita no ajusta Si, a ver que luego encontré esa espada o compagas que ajusta mucho Y todo el dolor de cabeza Así que ya luego la persona no se relaja Si, pero vale, si la voy a colocar Ok, esto va así Ok, a ver si lo como por acá Bueno, le voy a mostrar un poco de los productos Vale Y pues cuál es su función Antes de comenzar un poquito Muy breve Bueno, nosotros en realidad trabajamos con varias marcas Pero en este momento Ya saben, acá es el kit que nos da a las personas que trabajamos aquí para poder trabajar Y yo siempre lo mantengo acá Para que se cuide muy bien Si, mira Por acá Tenemos Este producto que vendría a ser Este es un contorno de ojitos Así es Va a ayudar a reducir las bolsitas Las ojeras Y las patitas de gallo Súper, súper bueno Luego por acá Tenemos este Que es el producto top, top, top De esta marca Que viene a ser El goterito Que es un serum hidratante Así es Si, todo lo que te muestro es todo lo que vamos a ocupar Por acá Tenemos los limpiadores Este es el de espumita Y tenemos otro Que es el de cremita Ok En eso sí Luego vamos a ver Cuál ocuparemos con tu piel Y ya por último Tenemos la cremita hidratante Que es así Verá que con esos productos Vas a quedar Pero divina Divina Ah, me olvidaba Este de acá Es una muestrita Que te voy a dar a ti Del serum Así es Para que tú luego lo pruebes Vale Yo aquí Te la dejo costadito Para que luego la uses Y bueno Yo te quería mostrar los productos Ya que también los estamos vendiendo Sí, así que Si ves un gran cambio Después de esta sesión Los puedes adquirir Así es Bueno, ahora sí Ya vamos a comenzar Y como te mostré Tenemos dos tipos de limpiadores Yo igual Para observar Que tienes La piel Muy sensible Tirando como A seca Entonces La que Pues voy a usar contigo Es esta Que es una cremita Limpiadora En cambio Hace de acá Hace espuma Entonces Va a quitar mucho La grasita de la piel Así que Te voy a aplicar La cremita Ok Voy a aplicar Un poquito Acá en mi manito Así Y te lo voy a aplicar En la carita 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 Aplicamos En la frente En la carita En los galletitos Así Ay huele riquísimo La verdad que Me encanta Hasta su aroma Relaja bastante Así es Aplicamos Y hacemos Como luego Como circulitos Para ir Quitando Todas las impurezas Por ahí Quizás Si traes Un poquito De maquillaje Muy bien Acá La naricita Muy bien Bueno Te voy a limpiar Con una toallita Húmeda Toda Si Porque Para que no te tengas Que estar parando Listo Acá tengo La toallita Húmeda Totalmente Húmeda Húmeda Huele riquísimo Huele Estas son como De aloe vera También El aloe vera Es muy bueno Para la piel Claro Entonces retiramos Retiramos La cremita La cremita Limpiadora También veo Que tienes Como un poquito De rosacea Si Bueno No, no te preocupes Esos productos Son especiales Claro No Más bien Así Quitamos Quitamos Todo Te limpio Te limpio ¿Ves? Y si Se siente Como Como la carita Muy hidratada Excelente Perfecto 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 Ahora si Antes de comenzar Tengo que aplicarte Una mascarilla Y opté Por esta de acá Si Tengo que aplicarte Una mascarilla Antes del tratamiento Claro Para hacer La hidratación Aún más profunda Mira Si esta es la que Te voy a aplicar De miel De miel Es preciosa Hasta el empaque Si esta sí También las vendemos Por si las quieren adquirir De miel De miel De miel De miel De miel De miel Preciosa Y ya bueno La voy a abrir Se ven por aquí Abajito Siempre quitándole un poco Como el producto Porque tiene Bastante 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 Así Y super super Delgadita Es como un tipo Papel de arroz Ya que hidrata Muy bien Dale Perfecto Lo abrimos Muy bien Ahora sí Te lo voy a aplicar Vale A ver Te lo había aplicado Muy bien Déjame te lo acomodo Un poquito Excelente Ahora mientras Traes la mascarilla Pues ya te voy a hacer Unos masaguitos Muy muy ricos Con unas Bolitas Bolitas De agua Que te van a refrescar Mucho mucho La carita Son estas De por acá Que están Super Friesitas Así Así que te lo voy a pasar En la carita En la carita Pero refrescar Y hacer masaguitos Así Muy bien Ahora por el cuello Siempre Despacito Despacito Y así Así El sonido del agua Es muy rico Me encanta Claro Claro Lo bueno Es que también Te estás relajando No solo tienes Con una carita Muy linda Sino que también Te estás relajando Y eso es muy bueno Ya que Uno trabaja Estudia Tiene mucho estrés Acumulado Listo Bueno Ahora Hay que dejar Que actúe un ratito Y yo luego Vengo para retirarte Las cimientas Voy a traer Otras cositas Bueno Déjame Te la voy a Retirar Aquí Si gusta Se la pueden paquetar Para que te la O si la puedas usar Si estás acá Se pone en el paquetito Otra vez Bueno Claro De cada clienta Si tú no la quieres Solita Yo luego la desecho Y La puedes volver a ocupar Porque acá adentro Tiene bastante producto Así es Solamente La borra Y si gustas Te la llevas Vale Te la dejo Costadita Entonces Con el producto Que sobra aquí Mira Te lo voy a aplicar Un poquito Que eso es súper bueno Ya que es muy hidratante Ahora sí Comenzamos A aplicar Los otros productos Bueno Por acá tengo El primero Este es el Serum Te voy a aplicar Solo unas gotitas Excelente Y lo voy a hacer Con masajitos Masajitos Este tipo de masajes Ayuda A combatir También las Duras Arrugas Este pequeño Masajito También ayuda A combatir Las arruguitas Las lindas Esa expresión Así Perfecto La frentecita Por acá Vale Muy bien Ahora Pasamos A la cremita Que se puede Por acá Si no estoy mal Aquí lo que pasa Es que Son muy parecidos Y a veces Me confundo Acá la tapita De producto Te voy a aplicar De acá Así Toda la carita La carita La carita Es cuestión De dar masajitos Masajitos Los masajitos En la cara También relaja Pero Muchísimo Porque acá Te estás durmiendo Excelente Excelente ¿Cómo sientes La piel? Muy grata ¿Verdad? Perfecto Esa es la idea Ahora pasamos El contorno Ay si Es que Me llegó Como por esternudar Disculpa Si No te preocupes A ver Ok Cierra los ojitos Para aplicarlo Aquí al lado Perfecto Ahora te voy a aplicar Un exfoliante De labios Que bueno Este no es de la marca Pero También es muy bueno Si Solo que De esta marca No nos llegó El exfoliante No Este es de por acá Y este también Hay que dejarlo Actuar Esto lo voy a aplicar Como una brochita Que esté Limpicita Aquí está Mira A ver Tu hojita Excelente Perfecto Este trae como Un palito Pero Se nos hace muy Antigénico Por eso No No lo comemos Con los clientes No Y bueno Déjame Te retiro La idea Demasiado Sería todo Ay Yo como Quisiera continuar Pero es que Es el turno Si Bueno Si te gustó No olvides dejar Tu like Comentar Y suscribirte Así Y yo la próxima Te hago Una hora De esta sesión Más extendida Claro A ver Ven déjame Te retiro La veñita Está muy suavecita Me encanta Muy suavecita Me encanta Y como te dije No duele nada De verdad Porque hay otras Que se han doler Así es Bueno Eso también Lo dejo por acá Y nada Yo ya por acá Aguante los productos Así porque Tengo que Tenerlos Listo Para cada cliente Pero bueno Espero que vuelvas pronto Verás que Mañana Al despertar Al despertar Grandes resultados Sí Sí Grandes resultados Son los que vas a obtener Bueno Y si cancelas De verdad Lo que pasa es que Mi compañero salió Y no sé Te falta la mitad Vale Sí Me puede hacer aquí No te preocupes No te preocupes Listo Perfecto Bueno Espero regreses pronto Que tengas un bonito día Cuídate Adiós 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 Hasta acá Adiós